bueno aquí empezamos de vuelta y en esta ocasión vamos a jugar niveles que tienen menos del 1% de completado y tiene menos de 100 jugadas ahora se le podemos pasar vamos a ver que sale el desierto de la noche número 2 empezamos, what? ok impresionante ehh y va lamentablemente con esto es tiempo o nada 1, 2, 3, 4 el parado de todo es que no se que hay despues de esto ay que denso nivel llegue a la puerta ahora ok no estoy seguro que el tengo que pasar ehh what? ahhh ahhh a ver a ver si es esto vamos a matar creo que era así nomas vamos a necesitar va a ser esto jaja esto no es divertido esto es increíblemente denso nada más esto no es divertido esto es increíblemente denso nada más ahhh 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 ¿Qué? Ah, creo que tengo una idea Oh, no, 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 no ¿Por qué? Creo que lo tengo, pero... Ah, pero cada vez que... ¡Pah, está brutal! Yo tengo una referencia y no sé por qué me hace doble Acá pasa si hago esto Llega la una de nieve, pero yo no ¿Cómo? A ver si escondí un... Un bloque de LLP No entiendo lo que significa esas flechas y por qué... O sea, no sé, supongo que el de abajo es una bola de nieve Y el de arriba soy yo saltando Ah, va No entiendo lo que me hace doble Yo... Ay, no... Jejejeje No entiendo lo que me hace doble Ah... Puede ser eso ¿Pero cómo? No alcanza la ola de nieve Yes Yes Oh, oh, oh Let go Puedo ser finales Super Mario Bros. A ver Terminelo, derrotando a un buen ser Ya voy No me gusta No Ah, se bloqueé No What the fuck Ahora no entiendo Porque muy poco Nadie La ha posado por ahora A ver Ay, te queda bonita La carita Ay, no Taca, taca No Taca ¿Quién va? ¿Quién va? No Por qué Ay, bueno, el choco dijo Ya fue Le pongo balas a todos Y así quedó Dale, que se flaco Oh, ya No puedo agarrar los gigantes Si puedo, pero está Automáticamente me caigo Creo Y no es la idea Oh Está complicadito Ah, está loco Dos sesenta y nueve Nice Tírale bolas de fuego Dale Ups Oh, por acá Que hay el pie switch También No 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 Ok Es básicamente Quedarme Del lado derecho Ay, hay monedas rojas encima Pero Este tipo ¿Qué le pasó? Este tipo Y ningún tipo Todos los tipos Está re loco Vale No Estás loco Está lloviendo Es rey Dibujo No 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 Si tengo que mantener la flor de fuego Eso Es una locura No 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 Eso cae Unas veces en la cabeza Otra veces no Pero hoy le pegó Y hay veces que como que le pasa No sé No sé qué onda No Eso que fue Ahí ya sé Eh ¿Puedo seguir o...? ¿Por qué haces esto? No 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 Creo que todas las maneras rojas estén arriba por lo menos Y por eso es que no pasan del limbo de niveles gorda Ah Y ¿Por qué está eso? Ah hay un traco ahí que tenía que caer y dejar que cruzara el traco o algo pero que no sería muy en volante o no hay cierto algo y me quedan varias maneras a ver que paso si me dejo caer no te puedo caer por ejemplo eh pero oh no what? what? oh por dios penalizado de por vida ya no puede tocar ningun nooo que paso ya sabemos por lo menos de ese developer block que hijo de su madre no eso tiene que ser ilegal osea no te da la victoria pero no me tiro acá jajaja soy mortal biches caeré todo flaco no 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 eso eso está bueno parece ser que una ola de fuego bien colocada es algo que me puede matar ah bueno ah estas locas estas cosas locas creo que fue acá creo que fue acá y de repente cayó un coso es totalmente random interesante tengo que estar bien atento y me rompo el de abajo y me ponía ah pudo haber agrado eso algo de eso what? enserio? ok estas loco? cuantos bloques de developer le puso el tipo? noo fuck what the fuck no 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 hijo de puta no 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 tuve que llegar con el coso así what the fuck porque hay un coso hacia arriba oh no oh no a ver tengo que derrotar a buzzer si a ver si llego con el gel ese re loco puedo derrotarlo pero si es la primera cosa que pierde es un bajón llego con eso el es que no se donde cargan las bolas de fuego si me llegan a cargar en la cara ooooh ese si seria un problema yes nooo ves? ese es el problema aparazón ah sin coso va a tener que salir por arriba si o si opción eh 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 ah 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 mientras las cosas no se pongan raras por supuesto que estuvieron raras nooo hay mucho que paso con el de arriba ah ah fuck hay que haber una flor de fuego por aqui ah 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 nooo creo que haya mas de una ah que pasión la derrota ah por acá hay un budo man bastante molesto maldito que sea jaja me puse me seguí el nivel de dificultad a uno ay no 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 nada no 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 pero por eso que me molesta bueno vamos empezamos derrotando a la bowser y luego terminamos el resto del puzzle loco que estoy seguro que no tiene sentido que sea algo que tenga que aprender el desarrollador de esos malditos secretos y y es hasta el hecho de este lado pensé que tenía que romperlo todo tomo tomo a tumba no no por un segundo toma uno de 0 37 y no sé cuántas muertes totales 267 y